Se ha formado un perro. Estamos en el cementerio de los perros. No se sabe cuáles son los perros. Aquí estaba el perro. Aquí había un perro. Aquí estaba el perro y se lo llevaron. Pero se lo llevaron. Y aquí estaba las tumbas donde vamos a meter inma. Y estas son las tumbas. Vamos a meter a la tumba. Aquí yo con las tumbas. Aquí yo con las tumbas. Y allá abajo. Ahí había otros patos, pero ya no está. Y para allá hay una vista por la frente usual. Pero como está tapada, nunca la podremos ver. Mira las tumbas. Uy, qué frío hace. El cementerio de mascotas. Queda tiempo sin hacer eso. Ahora sí, ma, él puede tomarme una foto. Estás grabando. ¿Cómo que me estás grabando? Claro. Yo quiero, pero no. Pero es que yo no voy a montar. Yo no me voy a montar. Qué fino. Yo quiero una foto. Pero se van a reír de mi vida. Vamos a reír de la caída de Glenda. Mira. No puedo. ¿Cómo vas a querer montarte? ¿Qué? ¿Te quieres montar ahí? No, no quiero. Yo del mundo es mío. Epa, falta suena para cooperar. Y miren. Te passado. No puedo. Gracias.